El jefe del gobierno dijo, sin este documento yo no me voy a ir de la ciudad, y ahora sí los tiempos se agotan. Si Miguel Ángel Mancera quiere ser senador, se tiene que ir el 31 de marzo, el 31 de marzo es de sábado el 15. Entonces se tiene que dar ya. Por el lado del movimiento ciudadano tendrá toda la solidaridad y respaldo además, para que como senador de la República, en términos en que lo ha hecho público, incluso un personaje como Diego Valadez, que es un gran investigador en su calidad de doctor en Derecho, y además reconocido investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas, que ha presidido, entre otras muchas responsabilidades altas, señala la procedencia de la candidatura a nivel de lista nacional del doctor Mancera. Y además nosotros acompañaríamos ese liderazgo tan importante del doctor Mancera en el Senado, para que articule una vez ya como senador, toda la reforma que desde ahora debe ser preparada, y bien consensada, y que con la actual legislatura no se dan las condiciones para que se llevara adelante. Próxima semana, entonces. Vamos a ver el video que subió poco antes de las 7 de la mañana Ricardo Anaya. Los hechos se habrían dado por ahí de las 3 y media en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Ricardo Anaya acababa de aterrizar, venía de Alemania. De Alemania. Y este es el video que subió 7 de la mañana, 10 para las 7. Vamos a verlo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Les quiero platicar el último capítulo de la Guerra Sucia del PRI. Son las 3 y media de la madrugada, vengo llegando en vuelo de Alemania de la gira con Angela Merkel, y casualmente a las 3 y media de la mañana, cuando salgo del aeropuerto, encuentro a un grupo de personas que me gritan, que me insultan, que me agreden con pancartas. Cuando les pido que se identifiquen, la mayoría de ellos se cubren la cara porque no quieren aparecer. Obviamente no es gente que esté en un aeropuerto a las 3 y media de la mañana, está clarísimo. Los mandó el PRI a agredir. Es un capítulo más de la Guerra Sucia. Yo le vuelvo a exigir a la PGR, al presidente de la República, que saquen ya las manos del proceso electoral. Que no traten de seguir engañando a la gente. Y a la gente le digo, por algo nos tienen miedo. No quieren que lleguemos, porque saben que con nosotros sí se va a hacer justicia. Vamos a seguir adelante, con fuerza, con determinación. A pesar de todas estas trampas, de todas estas mañas, vamos a ganar la elección el primero de julio y le vamos a dar a México el gobierno honesto y de resultados que México se merece. Muchas gracias. Los mandó el PRI a agredir, Dante Delgado, dice Ricardo Anaya. Lo que pasa es que tiene, pues no una huella digital, sino todas las manos metidas. Es el estilo de la casa. ¿Sí? Sí, el estilo de la casa. Finalmente, aprovecha bien Ricardo Anaya, ¿no? Eran unas personas con pancartas. Por eso, pero imagínate. No suele ir la gente a protestar a las tres y media de la mañana. No, por favor. No recibieron, por ejemplo, el muchacho que sacó el primer lugar en matemáticas. Así que llegó él muy honrado con la bandera de México. Pues no había nadie ahí. El video ese que estuvo circulando en redes. Sí, el video circulando. Que, por cierto, nos decía Jonathan Pardiña, nuestro curador de videos en redes. Que ese video es del 2015. Es del 2015. Bueno, pero para que veas cómo, cuando es necesario, refrescan las cosas. Sí, claro. Ahora las redes te permiten tener la inmediatez de la comunicación. Por ejemplo, a mí me tocó el lunes estar en Puebla. Y cuando del programa me dijeron que si podía venir a decirle, a dar una respuesta de lo que había dicho el doctor Mancera. Palabra que para mí fue muy fácil porque nada más nos metimos y vimos la intervención completa del doctor. Y eso me permitió, por un lado, hacer consultas con los otros compañeros y decirles que desde luego está en lo correcto el planteamiento y que hay que darle toda la formalidad en la estructura de nuestra organización como hay que darle formalidad a los diferentes nombramientos ya de la campaña que tienen que empujarse. Estuviste aquí hace dos semanas. Estuviste el jueves primero de marzo. Hace dos semanas, exactamente. La noche posterior a que la PGR difundiera aquel video de Ricardo Anaya y parece que ese capítulo le salió redondo a ustedes. No sé en intenciones de votos, no sé qué mediciones, no sé qué tanto los afectó, pero en términos políticos les terminó saliendo redondo. Bueno, desde luego que cuando cometen errores, te hace error. Señor, quiero simplemente, si me permite, para cerrar el capítulo, el problema real es que cuando tienes temas como Odebrecht, cuando tienes denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por desvíos de más de seis mil millones solamente en dos dependencias, cuando tienes la necesidad de solicitar como país la extradición de gobernantes que se excedieron en sus atribuciones, es increíble que frente a todo eso que es público, la Procuraduría General de la Procuraduría General de la Procuraduría General de la República guarde silencio, y frente a una operación entre privados de una cantidad proporcionalmente mínima, le den toda una dimensión desproporcionada en el manejo en medios. El propósito es muy claro, si el PRI no tuviera el poder, desde hace tiempo dejó de ser competencia electoral, el problema es que como tienen los instrumentos del poder a su servicio, y los están usando facciosamente, lastiman la dignidad e inteligencia de nuestro pueblo, y ese es el gran mensaje que debe recibir el gobierno de la República. Tenemos un pueblo inteligente, resuelto a participar, y que está pendiente de las trapacerías y del mal uso. ¿Un pueblo o un tigre? Bueno, el problema de Andrés es que siempre pone parábolas y mecanismos de comunicación política, en donde él dice que él ha contenido y que él se retira, y no fue él, fuimos muchos los que hicimos las cosas. Y además lo sabe en el 2006, en el 2006 él sabe cómo se dio, y cómo se hizo el planteamiento, y qué violaciones dio a la estrategia que se le planteó sobre reforma, porque él sabe que quien planteó el proyecto de reforma fui yo. Nada más, claro, nada más que con una dimensión totalmente diferente, donde las laterales pudieras transitar, donde no se interrumpieran las celorietas, donde el inicio del proyecto fuera desde donde están los leones en Chapultepec, es decir, no fue con la dimensión que yo hice. Y como siempre, sin comunicarte qué es lo que iba a hacer, repentinamente anuncia públicamente que ahí se quedan todo el mundo. Instala carpas, él sabe que le protesté porque hubiera carpas vacías, y sabe que le dije que no podía seguir así, y de manera intransigente siguió sosteniendo un plantón de carpas y no de gente. Eso lo sabe él, que se lo dijimos. Entonces, basta ya de que no se articularan bien las cosas. También le dimos otras ideas para que pudiera el gobierno reaccionar, que él tuvo temor porque dijo que efectivamente podía haber violencia. Yo creo que hay que actuar cuando hay que actuar, y hay que callarse cuando no se tienen que pronunciar acciones de temor. Y yo veo muy desafortunadas sus palabras porque está intimidando, está mandando mensajes que pueden irritar a la gente cuando se preludia, y sobre todo de manera catastrófica y violenta, desde luego que se pueden generar condiciones para que esté presente. Pues muchas gracias, Dante. Mañana se registra Alejandro Abarrales en Ciudad de México. Así es. Luego se van a Chile. Ustedes y regresan y prácticamente están ya en campaña. Y ya la próxima semana. Estamos en campaña. Además, aquí este programa, que es al único que suelo asistir, yo no ando buscando escenarios. Muchas gracias. Es el respeto y profesionalismo que tiene la conducción del programa. Y lo digo muy claramente, vamos a ganar la presidencia de la República. Nosotros también queremos retar a los dirigentes de los otros partidos para que podamos debatir. Es necesario que las propuestas sean conocidas. Por eso aplaudo el interés del doctor Miguel Ángel Mancera de que se haga un ejercicio a plenitud para que todos opinen sobre lo que debe ser una nueva gobernabilidad. Porque tanto MIT está planteando continuidad de un viejo régimen disfuncional y Andrés Manuel lo que plantea es que crean en él, en una sola persona. Y que el convoluntarismo va a cambiar el país. No, no es un problema de solución con la visión de un solo hombre que se atreve incluso a proponerle de cara a la sociedad a personas que no están preparadas para ser secretarios de Estado. Y quiero poner casos concretos, y eso lo quiero decir, frente a la ciudadanía con los dirigentes políticos para que expliquen por qué dan acciones de incongruencia. Es decir, basta ya de incongruencia, basta ya de que solamente el espejismo...